¿Está bueno el caldito? Sí Ahí el café con leche está como ¿A las mil? Sí ¿A ti siempre te gusta el café que yo te hago? ¿Eh? ¿A usted siempre le gusta el café que yo le hago? Dice usted que no todos saben hacer café, ¿verdad? Dice usted que no todo mundo sabe hacer café No Coño, le vas a hacer desabrir a otros amargosos Ajá No, 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 no No ¿Dormiste bien? Muy a gusto Qué bueno, papá Yo ni me moví Si te moviste Porque te levantaste y te fuiste a la silla Yo te mandé para atrás a la cama Y usted atrás a la silla Y así estábamos ¿Quieres más tortilla o no? No, hija ¿No? Sí Hablaron tus hijos A ver cómo estabas Les dije que estabas bien Está bien Y todas las personas de TikTok Las personas de TikTok Me dijeron que te digan Que te quieren mucho Sí, papá Dice que le eches ganas Que te quieren mucho Usted tiene mucha familia El Tito Que lo quieren mucho Arrime su plato Lo que no sé Vaya a quemar Lo quieren mucho, mucho, papá Te has ganado el cariño De millones de personas Millones, padre Y yo se les voy a pagar Si, papacito Personas que nunca en la vida Nos han visto Pero te quieren mucho Yo creo que este quiere salir para afuera El perro Cuando quiere salir para afuera Se pone ahí en la puerta, papá Bien inteligente, ¿verdad? Sí La aburó un perro No No habla, ¿por qué? Aquí te dice arroz Ok Ahí va Sí, papá Pero si pudiera hablar Capaz que nos dijera Abrame la puerta Y cosas de su madre No, hombre No nos agarraba Ni con moloncos Nos asustaríamos Como que No, yo que nos parara Nos asustaríamos Yo no había oído hablar un perro ¿Qué, mija? No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Córrela Que no te venden a Raúl ¿Sólo más tú? Oh A ver, no los pruebo No No Quítale tu chingada, padre Ven, no paz No te has tomado las vitaminas Porque ahorita las abrí Estaban nuevas Tómatelas Tómatelas Ahorita en mi presencia Yo las abrí Camila Camila Es nuestra amiga Tal vez cuando te haces la humil Puedes tener mi vitaminas Oh, sí Pero no te la hice Te hago la Estar abajo ahorita Porque te la comes más tarde Porque estaba dormida Pero en la mañana Ya ves que Ya vas a trabajar No puedes concentrarte, ¿verdad? Sí Ya, ok Mañana se va a trabajar Eso Yo empiezo Me voy a caminar con Junior La mañana En la En la En la En la En la No Ya Junila Nomás va a trabajar Viernes, sábado y domingo Esta semana Trajo miércoles Viernes, sábado y domingo Pero no Trabajar Viernes, sábado y domingo Ajá Esto Viernes, caminar Todo este tiempo Con el Junior, mija Gracias